Amantes del dulce, amaos y besaos, porque con esta tarta de sobaos lo único que querréis es estar acurrucaos. ¿Estáis preparados? En una sartén ponemos una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete cucharadas de azúcar. Ponemos también no una, ni dos, sino tres cucharadas de agua, tostamos bien el caramelo en la sartén y cubrimos bien todo el fondo del molde. Una vez que tengamos el caramelo listo, es hora de empezar con la masa. En una cazola añadimos 600 ml de nata para cocinar y nos ponemos a echar quesitos como para una boda. Quejito, 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 uy, que rico. Y ahora vamos con los sobaos, el regalo más grande que la vida nos ha dado. Añadimos 12 sobaos, 200 ml de leche y batimos bien. Añadimos un par de sobres de cuajada y volvemos a batir. Ponemos la mezcla a calentar y mientras tanto vamos preparando 10 sobaos para la base. Cuando nuestra mezcla esté a punto de ebullición, añadiremos el azúcar y sin parar de remover llevaremos esta ebullición. Retiramos del fuego y añadimos al molde. Y ahora nos colocamos bien todos los sobaos de la base. Sobaito, 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 bien sobaos, bien sobaos, bien sobaos se han quedado, sí. Y ahora, si eres capaz de aguantar, le quedas 12 horas metido en la nevera y listo. Y ya sabéis, síguenos y danos un me gusta si crees que la receta lo peta. Hola, soy tu conciencia, comparte esta receta en Stories. ¡PIECE! ¡Gracias!